Esto es ¿Sabes qué? En solo dos minutos enterate cómo se elige un Papa. ¿Sabes qué? El Papa es el jefe de la Iglesia Católica y el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa Benedicto XVI anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013. Esto no sucedía desde el año 1415, cuando también renunció el Papa Gregorio VII. ¿Sabes qué? Desde entonces todos los papas se habían mantenido en su pontificado hasta el día de su muerte. La elección del Papa es un ritual regulado hasta el último detalle. Sin embargo, las renuncias no estaban contempladas en el derecho canónico hasta hoy. Después de que el Papa Benedicto XVI deje de ser Papa, pasará a formar parte del consistorio que definirá cuáles son los pasos a seguir. ¿Sabes qué? El proceso habitual para la elección de un Papa es cuando éste muere. Cuando esto sucede, todos los cardenales del mundo viajan a Roma a su funeral y luego permanecen en la Capilla Sixtina sin contacto con el exterior hasta que eligen un nuevo Papa. En la Capilla Sixtina, cada cardenal escribe en una tarjeta el nombre de su candidato. Luego se recuentan los votos y se lee en voz alta los logros de cada candidato. Las tarjetas se cosen con aguja e hilo y se queman en un hornillo. Esta es la única señal de lo que sucede dentro de la Capilla, ya que el humo blanco significa que eligieron un nuevo pontífice y el humo negro que ningún candidato reunió la cantidad de votos necesaria. ¿Y vos? ¿Quién crees que será el nuevo Papa? ¡Suscríbete al canal!